Al Metco Aluminium and Metal Service, tenemos el más completo surtido en materiales de aluminio, acero inoxidable. Somos una empresa netamente puertorriqueña, establecida desde el 1996, dedicada al procesamiento y distribución de materiales en aluminio y acero inoxidable, planchas, rollos en aluminio y acero inoxidable, fitting marca Hollander, materiales para la fabricación de screens, tornillería y accesorios en aluminio, ventas al por mayor y al de tal. Además, realizamos trabajos a la medida 787-767-7272.